y bueno gente de youtube está muy bien yo soy pyrox estamos aquí en un nuevo vídeo de creative destruction de una nueva actualización que saldrá este 20 de junio o sea se pasado mañana este jueves y vienen muchos eventos nuevos porque por ser el primer aniversario de creative destruction como ustedes saben creative destruction salió hace un año muy poco la verdad creo que este tiempo ha pasado demasiado rápido desde que empezamos a jugar nosotros yo no yo no empecé a jugar desde el primer día pero yo creo que un mes y medio después o un mes no me acuerdo ya casi cuando estaba terminando la primera temporada empieza a jugarlo yo entonces este pues este jueves se va a celebrar el primer aniversario de creative destruction y este mantenimiento será dedicado para dar muchos premios regalos a toda la gente de que juega y desde hace tiempo creative destruction así que vamos a ver que lo que tiene este esta creación de 20 de junio para ver quién nos va a traer el jueves dice llegaron los eventos especiales del aniversario el tiempo vuela creative destruction ya lleva un año ofreciendo diversión en ojos también bueno pero para agradecer a todos los proveedores su apoyo durante todo este año hammer preparó especialmente los eventos interesantes siguientes ok evento el primer evento premios por inicio de sesión ok desde desde después del mantenimiento del 20 de junio hasta antes del mantenimiento de 4 de julio inicia sesión en el juego todos los días y completa misiones sencillas para reclamar montones de recompensas como con facilidad las recompensas pueden ser aspectos de aniversario mochilas del primer aniversario marco de hábitat de avatar de aniversario oro monedas estrellas y muchas recompensas más se hace los jugadores veteranos que tengan cuentas creadas hace más de tres meses pueden reclamar las recompensas de los primeros del primer día al tercero de inmediato según la antigüedad de sus cuentas o sea si bueno primero que nada desde el principio el primer evento para cuando iniciamos sesión vamos a poder conseguir recompensas todos los días cuando iniciamos sesión en gratis destrucción y pues entre ellas pueden ser cosas de aniversario monedas y monedas estrella no entonces también nos dicen que si nosotros tenemos una cuenta con una antigüedad de hace tres meses o sea si tú hiciste tu cuenta como en en abril digámonos en febrero podremos reclamar recompensas de los primeros tres días de inmediato o sea si no tenemos que esperar uno dos tres días completos para poder reclamar esas recompensas sino que el primer día que se actualice podremos reclamarlos inmediatamente así que bueno vamos al segundo evento esperemos que las recompensas sean buenas y bueno evento de estrellas de la suerte completa misiones con tu compañero en cada parte del mapa para eliminar esa zona obtendrás monedas estrella y códigos de la suerte por cada zona que ilumines los códigos de la suerte sirven para sacar premios en el evento sorteo de estrellas de la suerte ok bueno tenemos que completar misiones en este evento con un compañero en el cual va a ser como un desfriadero este que tenías que iluminar todo el mapa y bueno este va a ser exactamente igual basta con tu compañero va a hacer algunas misiones en algunos puntos del mapa y las recompensas de esos puntos cuando ilumines los puntos del mapa va a ser monedas estrellas y códigos que podrás usar en otro evento que es el que sigue evento sorteo de estrellas de la suerte del 2 al 4 de julio los jugadores participarán en el evento sorteo de estrellas de la suerte según el número de códigos de la suerte que hayan conseguido o sea entre más códigos tengas mejor dice el premio por la tercera posición se anunciará el 2 de julio se seleccionará a 20 jugadores y cada uno recibirá una recompensa de 500 diamantes no son poquitos diamantes la verdad son muy buenos diamantes con esos diamantes se puedes comprar el pase el premio por la segunda posición se anunciará el 3 de julio y se seleccionarán a 6 jugadores y cada uno obtendrá 500 diamantes y el para caídas doble bañera del lujo o sea sé que aparte de conseguir esos 500 diamantes los van a dar les van a dar o nos van a dar no sé si yo también se ha seleccionado el para caídas doble de bañera de lujo el cual este puedes usar en dúo cuando estén en dúo cuando caigan juntos los dos final irán en el mismo para caídas en este como el de los 10 de enamorados algo así y por último el premio por la primera posición se anunciará el 4 de julio y se seleccionará a dos jugadores nada más para convertirse en estrellas de la suerte y disfrutar de un año de beneficios sensacionales se hace que durante un año te van a estar regalando diamantes y muchas cosas más así que mucha suerte a todos y no olviden de dejar de jugar con sus compañeros para poder tener muchos más códigos de muchos más códigos de la suerte para poder participar en este evento o sea si ya llevamos tres eventos y faltan más así que bueno que más viene cuarto evento recuperación de velas de cumpleaños desde después de mantenimiento del 20 de julio hasta antes del mantenimiento del 4 de julio tendrás una posibilidad de conseguir bueno de obtener objetos de decoración de aniversario por eliminar a jugadores o por conseguir entregas aéreas en el juego usa estos objetos decorativos para decorar la tarta de aniversario y tendrás una posibilidad de obtener aspectos de aniversario y otras recompensas se hace que como en eventos anteriores que eran dulces eran huevos de pascua eran que más creo que corazones en el día de los enamorados o no me acuerdo este en este evento tendremos que conseguir unas velas de adorno de decoración entonces tenemos que conseguir esas velas para decorar la tarta de aniversario de creatividad extracción y podemos conseguir muchas recompensas así que bueno vamos al siguiente evento que es evento de bono de la mega ruleta desde después del mantenimiento del 20 de junio hasta antes del mantenimiento de 4 de julio por cada mega ruleta conseguirás una oportunidad de girar con un descuento de 50% tú decides cuándo usar el descuento de 50 por ciento ok van a ingresar una mega ruleta yo creo que eso va a costar más diamantes obviamente supongo porque van a ver mejores recompensas en lo que me está dando a entender esto digo no 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 he leído en otros lados que lo que significa esta mayor ruleta pero supongo que va a ser más costosa mejores recompensas y dice que por cada mega ruleta conseguirás una oportunidad de girar con un descuento de 50 por ciento o no sé si te den una mega ruleta o se hace que sea un objeto para que puedas usar en la ruleta de la fortuna no sé este evento si casi no no entendí pero esperemos que sea algo bueno y algo 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 que nos beneficia a nosotros que jugamos la ruleta la verdad así que bueno vamos por la siguiente evento evento rebaja por recarga después del mantenimiento de 20 junio a recarga una cantidad determinada para obtener recompensas adicionales que incluye el devastador del primer aniversario el paraquedas doble bañera del juego y montones de diamantes entre otras cosas ok este este evento yo creo que va a ser como el evento del novato en el cual nos daban varios objetos y diamantes también cuando compramos o cuando recargamos una cantidad mínima o cuando gastamos una cantidad mínima de dinero casi siempre son 5 dólares así que yo creo que este evento va a valer mucho la pena y vamos a poder ganar muchos diamantes que bueno vamos a ver qué otro evento viene evento de reparto de diamantes durante los eventos de aniversario la cuenta oficial de creative destruction y algunos streamers regalarán un montón de códigos de diamantes acceder al sitio web indicado con estos códigos para canjear diamantes y un montón de recompensas más ok muchos streamer van a estar regalando cuentas van a estar regalando códigos para recargar diamantes gratis no sé cuántos van a ser y bueno pues yo creo que creo que va a estar anunciando de mañana o pasado que streamer van a ser esos generalmente son los de eeuu bueno hay que estar atentos a los que a los streamer y a ver si podemos ganar algunas algunos códigos ahí que pueda que podamos canjear evento descuento de arma personalizada de jugador por fin está disponible el diseño de arma que ganó la competencia de diseño de máscara de arma el jugador calmon yo bajo diseño este adolupe y obtuvo la ovación unánime de los diseñadores de nuestro equipo de desarrollo para premiar a nuestros jugadores celebraremos el evento de descuento de arma personalizada de jugador durante el evento cada explorador bueno antes de continuar quiero quiero destacar que hace tiempo creative destruction hizo como un mini mini evento digamos y en twitter y no sé si también en instagram el que dijo que cada quien o cada usuario mandara unas imágenes diseñando una skin para cualquier arma que ellos quisieran y bueno pues la más votada era la que iba a ser ingresada aquí el juego entonces este es la va a ser la skin de una awp nueva y fue el que ganó el el concurso y aún así ok durante el evento cada explorador sólo tendrá que gastar 10 monedas de estrella para realizar una pre compra cuando 1.5 millones de jugadores en total haya realizado una pre compra en todos los servidores podremos pondremos a la venta el arma con un descuento del 70 por ciento además elegiremos a un jugador ante aleatoriamente de cada servidor que haya participado en la pre compra y recibirá la máscara de arma gratis ok entonces cuando pase el mantenimiento de este 20 de junio y podremos para comprar la la skin de esa awp por sólo 10 monedas estrella pre comprar no se refiere a que la hayas comprado ya o sea que la vas a obtener ya no para comprar es como que apartar esa skin entonces cuando 1.5 millones de jugadores que se me hacen un chingo no no sé si hay tan no sé no yo no pensaba que tantos jugadores jugarán creatividad tracción pero bueno cuando 1.5 millones jugadores en total hayan realizado esa pre compra de 10 monedas estrellas que la neta es muy poquito todos todos tienen esas monedas estrellas estoy sea completamente seguro este el arma saldrá ya a la venta en un 70 por ciento de descuento se hace que si cuesta mil diamantes o 999 diamantes como suelen ponerlo va a salir solamente a 299 diamantes se va a salir muy barata y esperemos que sea épica esta skin de awp y bueno entre eso entre esos 1.5 millones de jugadores van a salir sorteados uno de cada servidor que les van a regalar esa skin de la adolup así que bueno que más viene para celebrar el aniversario le dimos un aire nuevo a valle aurora modificamos las entregas aéreas el mapa nuevo y la pantalla de inicio decisión para celebrar el aniversario el aniversario o sea sé que bueno va a haber diseños diferentes en el mapa o sea va a haber yo creo que va a haber decoraciones en el mapa en el cual van a decir que el primer aniversario y todo ese rollo no sé si van a cambiar todo el mapa no creo la verdad pero o sea va a ser el mismo mapa pero con diseños y decoraciones por todo quiere así que bueno va a entregar salir también la cambia de diseño y la pantalla de iniciación también ok perfecto o sea que esta pantalla que estamos viendo aquí atrás se la van a cambiar por el primer aniversario y el número 10 y ya por último tema albornoz nuevo incluye el paraquillas doble bañera de lujo el aspecto albornoz y otros aspectos nuevos estupendos ven a experimentar la sensación de darse un buen baño en el aire os hace que van a salir nuevas skins es el nuevo tema de esta semana de la actualización así que bueno gente pues en total tenemos 8 eventos 8 eventos en total de 20 de junio hasta el 4 de julio por el aniversario de creativo selección la verdad no pero no creí no pensé que creativo haría tantos eventos para su aniversario yo creo que que iba a ser poquito regalando estos y regalando diamantes y lo que sea pero tantos la verdad no me esperaba así que la verdad es que es un es un gran trabajo lo que hizo creativo selección para este este mantenimiento esperemos que salgan bien las skins que sean cosas que beneficie tanto a la gente que gasta tanto a la gente que no gasta en el juego y que pues le ha dado su fidelidad en el juego sigue jugando sigue gastar pero así que bueno gente pues espero que les haya gustado este vídeo y espero que les haya que les guste o díganme en los comentarios si les gusta esta nueva televisión que va a llegar con tantos eventos y pues bueno aquí vamos a andar jugando un rato con ustedes para poder este ver los nuevos eventos así que realmente arriba si te gustó este vídeo comenta abajo de este vídeo también comparte con su amigo seco y no olvides suscribirte al canal yo soy pirox muchas las pruebas para otra adiós ya